¡Muy buenas a todos! Volvemos a otro capítulo más de Legend of Zelda Breath of the Wild Y esta es nuestra última bestia divina que vamos a buscar Que está allí, allá arriba ¡Tolón! ¡Tolo harto! Que si te quedas aquí un rato, en verdad, a veces... ¡Ah! ¿Lo ves? Todas las bestias divinas se mueven, si no están... ...quietas para... ...para que parezca que el mundo es vivo y esas mierdas Bueno, podemos ir para allá Pero como allí hay mucho calor Porque la lava está ahí Y se le prende fuego, no en plan como en el desierto que te... No, aquí te prende fuego, literal Así que tenemos que primero ir a esta posta que está aquí Posta de la montaña Y buscar a la tía esta que tiene la escoba Y pedirle que nos dé un elixir contra el fuego Exactamente Minimo tres Yo creo que dos Dos me vale Son seis minutos... Son doce minutos con veinte segundos Yo creo que me sobra Era por... ...la torre Ehhh... De todos los pinos, eh No, si no es por eso, es en plan de... ¿Puedo llegar a la torre sin quemarme? Eso es, digamos, mi... A ver... Mi duda O sea, la duda la más te duda No Si, lo cojo yo ¿Vamos por la izquierda? Ahí Estaba mirando a ver si había algo ahí abajo En este momento todavía... No ha... ...pitado demasiado Vamos a ver... Vamos a ver... También aquí en el... En el... Lo que es la montaña hay... Hay... Hay aguas termales Que hace que... No te quemes... Si, literalmente que no te quemes Te quitan el calor con más... Con agua caliente Lógico Si, de toda la vida Además te cura vida y todo Hombre... Si te estás prendiendo fuego Y... Te echa... Te cae en agua... ¿Quieres que no? A ver si, pero... Lo más indicado para las quemaduras No es meterte agua caliente Es meterte agua templada Ya, pero no había presupuesto Bueno, mira... El... Templo este me ha dado por culo Eh... Buah No... ¿No? Mejor por el... Peque si you have por el lado izquierdo Si no... Por ahí... Es un poquito... Es un piano... Con el lugar... ¿Por ahí? Por ahí, si... En este cuadrado ¿En este? Si... Esta como... Muy vacío... Este, 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 así lo puedo meter. ¡Ah! Y cuela. Ahí. Vamos. Cuadrado. Está como muy vacío, como un bocado. Mira, la vaina. Este es el de cubaina. Vale. Hay aguas termales para allá. La verdad es que tiene que estar por allí. Por ahí abajo hay un templo. Mira, ahí hay un... Cuadro. Pero está muy lejos. Y por algún sitio de por aquí... Pues tendría que estar... Templo. Pues capitán antes. No es por otra cosa. Y creo que por aquí hay un guardián. Yo sé que cerca de la torre... Están los guardianes helicópteros. Ya la ves truce, hombre. Me la ves, eh, warrior. Ya la ves truce. Se la ves truce. Se fue. Ahora le perdono la vida. Porque yo soy, sí. Un héroe... Compasivo. ¿Y por qué ahora no tiene hambre? Ahora no tenga hambre. Como no se perdona la vida a nadie. ¡Qué diablo! Chea, chea. Chea, no. Recompensa. Tírale otro. Es para... Bueno, me puedo guardar uno. Bueno, para quedar un poco. Mira. Tengo miedo. ¿Esto será un colo? Sí. Vamos a ver, ¿no? Ah, vale. Todos los colos que no hemos cogido en los vídeos vamos a poder... Vamos a coerlos todos seguidos. Sí. Tres colos en... 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 No llegan ni a cinco minutos. De vídeo. Venga, vamos. Llego guarda uno por si hace falta... Para la torre. Ahí va. Es que no veas. Tu bici los dos... Esto de... A ver, se puede. Pero es un coñazo tremendo. Vale, no es. Me aburrido. ¿Qué coño? No. Es lagarta. No, es una libélula. O mariposa. No sé qué era. Mierda. Mira. Esa con Revali te sube a la torre y a tomar por culo. Me parece que teníamos que ir por allí. Para llegar antes. Pero que diablo. ¡Hala! Ya está. Ya está. Y de camino así lo gastamos para que se vaya regenerando. Y ya tenemos torre. Llego una torre cerca del desierto. Llegué a la torre. Encima. Me tiré de una cantina y dije, uuuh, y llegué encima. ¡Hala! ¡Mola! Tenemos todo el mapa full complete. Logro desbloqueado. Full complete. ¿Verdad? Full complete. Me hace gracia. TP activado. Lo descarga de datos dignos. Vamos. Cargando. Uuuh. Paf. Uuuh. Y por fin descubrimos todo el mapa. Como estamos. Uuuh. Bien. Guay. Me ha salido una musiquita así especial. Hala. Creo que tenemos que ir. Al... Aquí. Por el camino. Aquí. Creo que era aquí. O aquí. No me acuerdo. Uno de esos dos lados. Para coger el traje. Eh... Creo que ahí. Ahí. Detrás de la roca, por ejemplo. Porque yo creo que fui por aquí la primera vez y me tiré ahí quemándome. El traje creo que era bastante cerca de la puerta de la entrada de lo bueno. Mmm... Regula. Ya nos prendemos fuego. Ya tenemos que coger el primer elixir. Ni fuego. O sea. Ah. La cara de felicidad. Que realmente te ponen aquí la guilla. Para que vayan medianamente corriendo. Bueno ya iremos por los santuarios. Porque ahora ir. Por los santuarios. Teniendo tiempo. Como que no mola. Es que no sé si tenía que nadar O solo Tocándome, vale No, vamos a correr tan... Que por aquí no puedes llegar... Bueno, no sé, porque no lo he probado nunca Pero yo creo que por aquí no vienen caballos, ¿no? Yo fui a patas Como los machotes Ahí perdieron de fuego cada dos puentes ¿Tenías mucha vida? ¿Cómo no? Como ahora más o menos, supongo A lo mejor un par de corazones más, pero vamos Más o menos del mismo estilo Se puede llegar A base de comida se llega Sí Lo que pasa es que es un desperdicio, pues, lo hago así Si la comida es gratis ¿Crece literalmente en los árboles? Hombre, aquí está Vamos a ver si encontramos Los lagartijos ¿Los lagartijos están en la puerta de la... De la caverna de los goros? Sí, están en todos lados Literalmente, ¿vale? La verdad es que la cosa es Que yo los vea Porque yo creo que aquí encontré tres o cuatro Lagartos Lagartos ¡Fuera! Que está buscando al lagarto Recuerdo yo que aquí Encontré un Un huevo lagarto Que hay por la esquinita y esas cosas Para mí Faltan nueve Eso hay que fijarse en la pantalla Y veo donde hay lagarto Porque entre que son chiquititos Aquí la La lava te quema la retina Está quemando toda la retina No se ve nada Tiene que encontrarlo Es que no veo nada Muere Muere todo Igual por aquí No es Bueno no es Lagartos Es que si conseguí bien lagarto Pues te da Lo que es el pecho De los golong gratis Y se ahorra uno Ahí va Y ahorra como son mil rupias O algo así Lo que se ahorra Por el pecho gratis ¿Dónde están? ¿Cuántas piedras? Aquí hay una piedra ¿Vale? Ahí hay más piedras Vale ¿Eso puede ser uno? Sí, mira ahí hay un huevo Hay tres Seis, siete, ocho con ese Y si no Y la piedra de atrás Puede que con suerte Saya el último Ojalá falta A ver Viene el inventario Falta uno Me da una piedra Cuidado 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 Sí, sé que es el tío ese Mira, tiene más piedras Mira, ahí va Aquí he visto el lagarto este Ahí va Con unos cuantillos más Por ahí sirven para otra cosa Creo que sirven para Celix Sí, mira Ahí está Joder Y ala Yo puedo ser igual que a mí Bueno, señor, señor Toma Toma, toma 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 Ah, me da la ignifuga Ah, aquí no se vende No me hacen falta Yo tengo mi Mi traje Antifuego Y cuando llegué aquí También no usé Lo que Lo del revali Entonces llegué como Con unos segundos En sí Que me faltaba para el Y sí, pues he comprado Y esta ya Si no os acercáis Demasiado la lava Pues no necesitáis Otra pieza Del conjunto Y ahora ya sí Podemos ir del tirón A los hornos Que ya estamos cerquitas Creo Mira, ya tenemos otra vez Revali Que aquí diría Ciudad Gona Ciudad Gona Sí Escudo No, que se gaste No quiero volar Toma, está para que se gaste Oye, cuántas humanetas Se están tostando Aquí Esto me recuerda A otra montaña de la muerte Ahí, no Por eso Aquí un arco de piedra Bueno, debes ir de piedra Pero No exactamente El santuario Es porque ya estábamos aquí La bestia No se dé No se dé Esa es para que veáis que no es exactamente un vídeo del juego, sino un vídeo en el mismo momento del juego en donde apareció. No me ha pegado porque la luna es roja y aquí está todo lleno de rojo. Por otro lado, veis, ahí está la luna. Señor Goron, Señor Goron. No tiene idea de quién soy yo. Te lo ha dicho Besicuela. A la derecha tiene la tienda, ropa te compras, lo que falta. Iba ahí a Santuario, pero sí, está más cerca aquí la tienda. Que mira lo que nos hemos ahorrado. 600 rubios. Las grebas. Y el casco que vale... Normal que el tío de abajo no quiera dar el casco. No, te da lo más barato, más grosso. Bueno, pero ya hay algo que te ahorras. Esto es un lado. ¿Qué es la luna? Sí, no tiene falta. Está cubierto. Pero me está cubierto de juego. No me hago indifuos. Hasta que lo de las mejores. Me está en la lava, no te ha feado. No te prenda la ropa. Sí, me prende, me hace daño. No te prende. Me hace daño, pero no te prende. Sí, pero no sé tan cerca de la lava, digo Realmente creo Que queda más bonito así Sí, que después tendré que ponerme dos piezas Ahí está el santuario Es que la ropa de los gores no me gusta Es fea Sí, sí, lo sé, pero Si puedo evitar ponerla, puedo decirlo así Que era guapara dar ropa a estas tintas de verde Cantuario de Imoth Vale Está justo No sé qué era, pero algo me está disparando Cosas de fuego Bueno, proyectiles Que explotan Es verdad que aquí en el volcán No usáis las flechas bomba que explotan en la cara Y las flechas normales son flechas de fuego Sí, se le prende fuego sola, automáticamente Llamas oxidantes Allá arriba tiene al candelabro Allá arriba tiene al candelabro Allá arriba tiene al candelabro En verdad el barril se tiene que caer Que quema Bueno, es que es como de piedra, ¿no? Sí Bien Gratis 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 Ah, este es el mol Eh, malo Que diga Otro chiquitito Pa Le he metido ahí con la mano abierta Le he tirado un cofacillo Rubí Vamos a ver Cae en la planta superior Una llave Y me parece que no hay nada Ah, vale Este era otro candelabro ¿Por qué me he hecho coger la bola? Quiere La bola con... Bueno, la verdad es que tiene que ir por el carril Ya está Vale Vale Y... No hay nada, ¿no? No Aquí también anda a ver si había algo ahí, pero... Ahí hay un cofre Aquí pasará algo, sí Claro Y se abre esa puerta Ahora supongo que se cerra la puerta No deja de girar el molino Por eso digo que se cerra la puerta Y allá de pequeña Se queda sin energía cinética A ver Se queda sin energía cinética Y la puerta estaba abajo, si no me confundo, ¿verdad? Sí Por aquí Ahora por ahí Porque no hay más camino Más que nada Estará, subir la rampita Y al lado Estará Aquí está Perfecto ¿Y ya está? Sí No, no No, no Te ha faltado un... Vale, que poco No ve Mira Mira, lo he hecho bien a la primera Sin utilizar cosas externas Bien, sin más, no Básicamente lo que tiene que hacer es balanceo Y hace que vayas para atrás La cadenita La balancea un poquito Y la corta con la flecha Y ya cae Hay que hacer más rápido No he probado Pero supongo que se puede coger Poner madera y prender fuego a la madera También Todo lo que se prende fuego, vale Lo puede ser En plan que no lo he probado Pero yo supongo que vale Porque las tonterías de... De tirar la arma Y hacer que fluya la corriente En los templos de electricidad Vale Vamos, tampoco Si no tiene flecha Tampoco puedo hacer Bueno, puede lanzar Va a empezar Y pues digo Que lo mismo es tener flecha Y flecha de fuego Si, si Cuestión que como entra ahí pelado Sin armas y nada No puedo hacerlo No Por lo menos te ponen el de transporte Bueno, hoy vamos a hablar con el... El gorrón Con el jefazo El gorrón Oye, pensaba que esto era un gorrón Fija, aquí sale dinero Pensaba que esto era un gorrón Metido en una caja Porque estaba mirando así Digo Con el casquito ¡Yuhuu! ¡Gorrón! ¡Dichosa! 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 ¡Oh! ¡La espalda! ¡Gorru-hu! ¡Jo' ¿Yunoboro? ¿Quién es Yunoboro? Vale. ¡Oh! ¡Espalda! Bueno, pues creo que iremos a buscar al Yunoboro en el siguiente capítulo. Porque creo que ya se ha hecho un poco largo, ¿no? Sí, lo dejamos en el siguiente capítulo. Así que espero que os haya gustado el capítulo de Wai. Espero que os haya quemado los ojos con tanta lava. Y nos vemos en el siguiente capítulo del juego. Así que hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!